Los datos duros de hoy los hemos titulado Buena Cartera, en alusión a la cartera de inversiones mineras que tenemos en el Perú y que se las reseñamos en cuatro láminas muy rápidas. La primera, proyectos mineros por empezar. Miren ustedes este cuadro. Los anuncios de nuevos proyectos son aún limitados, a pesar de que el Perú cuenta con una cartera de inversiones mineras que podría ascender, escuchen bien, a 53 mil millones de dólares. Del total de proyectos en cartera, 15 de ellos ya cuentan con fecha de inicio de operaciones potencial y suman más de 16 mil millones de dólares. Estos son los por empezar, los casi fijos, los muy probables, los que ya podrían entrar. Aquí, por ejemplo, destacan proyectos como los sulfuros de Llanacocha, proyecto Ariana de SPM, ampliación de Toromocho, mina Justen Marcona, magistral de Nexo Resource. Nos vamos a la siguiente lámina. Los proyectos potenciales. Adicionalmente, los proyectos que aún no tienen una fecha de inicio cierta, como lo anterior, tienen un monto de inversión total que supera los 37 mil millones de dólares. Aquí, proyectos que despiertan mayor interés y expectativas son Michiquillay, el Galeno en Cajamarca, los Chancas en Apurímac y Tía María en Arequipa. La lámina 3, que hemos titulado Popcorn Minero, es porque miren ustedes cómo podrían deactivarse estos proyectos, saltar, cual popcorn, la canchita que comemos en los cines, estos proyectos y cómo aumentaría la producción. Miren ustedes, nomás en el cobre, cómo pasaríamos del 25 al 30, de 780 mil millones de toneladas a 2.282, o sea, a 2.282 mil toneladas. Miren ustedes, más que el doble. Eso es, y si consideramos, digamos, que según todos los expertos, la demanda del cobre se cuadruplicará hasta el 2030, esa es la realidad. Y bueno, la última lámina nos habla de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? En los próximos años de lograr ejecutar las inversiones consideradas dentro de la cartera de proyectos que les hemos mostrado, se podría llegar a duplicar el valor total de la producción minera en el Perú. Es la bendición que tenemos en el Perú, ¿no es cierto?, de poder mostrar esta cifra. Ya quisiera Chile, ya quisiera México, pero esa es la realidad. Y ahí hemos terminado.